Bueno, aquí estaremos al tanto de todo, pero bueno, ahora sí, mañana regresa Boxeo Telemundo. Chacho. Abler Mares, cuéntanos, ¿esto va a estar bueno? Va a estar muy bueno, tenemos al invicto ahí, puertorqueño Yomar, The Magic Alamo. Chacho. El peleador que tiene más de 149 peleas en amateur, que hizo. Ahora es el campeón mundial OMB latino, pero se enfrentará a mi paisano, Salvador Buffon Briseño. Ah, es Tapatío. Sí, Tapatío de Guadalajara, así que es un peleador calador, como le llamamos. Y va a defender por primera vez su campeonato ante el caliciense. Oye, qué buenas peleas tenemos entre boricuas y mexicanos en Boxeo Telemundo. Y para cerrar esta temporada mañana, esto pinta bueno, va a haber trancazos, ¿no? Sí, sí, como dice. Yo espero que hayan knockouts. Y también, se nos gusta mucho el knockout, pero si hay técnica, buen boxeo también. El viernes pasado hubo un knockout rapidísimo, ¿no? Bastante. Bastante rápido. Por favor, porque ya cerramos la temporada también con esta pelea de mañana. Esa es la última pelea de esta temporada y siento que vamos a cerrar con... Pues tú estás invitado, ¿eh? Tú puedes venir cuando quieras. Vos vinite porque vamos a seguir con la novela del Canelo Álvarez. Y además, tú sabes que yo, tú y yo somos los analistas del Canelo. Ya es EJ. Les vamos a marcar para que se sile que tiene que ser. No, déjale, digo a Óscar, ¿dónde está mi teléfono? Le voy a decir a Óscar que cuál es la onda, porque me late eso que estamos hablando. Los rusos, ahí, por el título de la federación, luego Canelo contra Dimitrios, más los títulos que ya tiene Canelo. Y el próximo año, por todos los títulos, a una sola pelea. ¡Tómala! Yo creo que al paso que van, Andy Ruiz le va a quitar la fecha de mayo y septiembre. Está bien, se la prestamos. Porque este sí es bueno. En diciembre contra Anthony Joshua, el Andy Ruiz. Pero bueno, ya saben, mañana boxeo Telemundo. Yomar Damagic Álamo, el boricua, a defender su título ante el tapatío Salvador Bufón Briseño a las 11.35, 10.35. Centro aquí en Telemundo y en nuestra aplicación de Telemundo Deportes. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.